Frente a las ocurrencias y a las propuestas bienquedas que estamos oyendo estos días, aquí hay un programa de gobierno sólido, un programa de gobierno realista, y que vamos a cumplir a rajatabla para que pronto la crisis sanitaria del COVID y también sus secuelas económicas sea, como se dice en euskera, ametskajstobat, un sueño amargo, un sueño, un mal sueño. Bueno, vivimos tiempos raros, vivimos tiempos complejos. Hemos salido de una situación dramática que nos ha causado daños irreparables en vidas humanas. Ahora hemos hecho un minuto de silencio en su homenaje, en su recuerdo, pero también profundas pérdidas en empleos y en economías. Como partido, el mejor tributo que podemos rendir, el mejor trabajo que podemos aportar a las familias que han perdido, a sus seres queridos, a quienes han perdido su empleo o a quienes aún no saben cómo van a remontar su negocio, es cumplir este programa. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con determinación. Lo vamos a hacer como compasión. Igual que del lodo de las inundaciones del 83 salió una nueva Euskadi, igual que de la crisis industrial surgió este gran palacio de congresos, de la crisis del COVID emergerá un país renovado, más fuerte, más próspero y más seguro. Más fuerte, más próspero y más seguro. Palabra de Partido Nacionalista Vasco.